Música Un poco caliente por el final Que mirá bobo, que mirá bobo Anda, anda pa allá bobo, anda pa allá Tranquilo, tranquilo Leo Música Música Estaba jugando un video, allá está Pablito Asomate Pablito Mirá ¿Dónde está? Arriba Hijos, hijos Ahí está Pablito Estamos disfrutando acá, pasándola mal Se lo dedicamos a toda la gente de la 30 De la 11 De la Thompson De la Confederación Suiza De todo, la 25 Y afines Estamos acá, pasándola mal, muerto de calor Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vida de pobre, vida de docente Para de todo, va Inaredo Estaba con el Estado del Mago También allá Jorjito Ale B, Ale H Estamos todos Falta W, hijo de puta ¡Hija! Bueno, pará, saluda a la cámara Saluda a la cámara, saluda a la cámara Están acá, están escritos también Así que padre, la bendición a la fileta Repita, repita ahí Bendición a la fileta El padre, el hijo Jajaja Están bien Está Tito, está Nachito también Mirá, Nachito Saluda a la cámara, Nachito Saluda a la cámara Jajaja ¡Hija! Están toda la banda acá, disfrutando Y qué vamos a comer esta noche Asadule Asado Vamos, vamos Gente, hasta la próxima Nos está moviendo Con camarógrafo exclusivo Para de todo, va Inaredo Ale H ¡Chau! Hijo de puta ¡Chau!